Dragon Ball Super 61, un capítulo que en resumen lo más importante, es que Goku y Vegeta llegan al futuro y es que se rebala el Zamasu de un universo paralelo donde vive Goku sin explicar claro el tiempo de cual tomó sin enfrentarse a Goku, pero fin este Zamasu que cambió el cuerpo de Goku este eliminó a Milke Goten y su universo en si y derrotó a los dioses de la destrucción en pocas palabras, y además de eso destruyó las esferas de dragón y al Kaioshin de ese universo y es que el anillo que atraviesa mucho muros de dimensiones provocó varias grietas y esto lo enfurece a Goku, y por un instante supera el Super Saiyajin Dios 2, pero esto no funciona ya que Zamasu es inmortal, y esto hace que Goku y Vegeta esté un poco fuera del combate, y por lo tanto entre Zamasu y Black se juntan para enfrentar a Trunks pero fue mala idea ya que Trunks en una transformación se enfrenta y es aquí donde termina el capítulo, que es lo que sucederá en esta batalla. ¡Gracias!